Hay que producir más, hay que contratar como se dijo más y de hecho en las 63 medidas aprobadas por la dirección del país, en el sector agropecuario, que hoy estamos nosotros en la recontratación y se ha evidenciado que se ha ido incrementando el nivel de producción. O sea, había fisuras en el tema de la contratación, que nos faltó bajar la base, que nos ha faltado hacer análisis en el terreno de las posibilidades que tenemos para de verdad poder controlar esa producción y darle un destino, según el plan, pero un destino más directo a la población y evitar los precios especulativos con que están vendiendo ciertos productos en el mercado subterráneo. Y esto hay que evitarlo, por eso tiene que entrar todo a la canalita, como decimos nosotros. Si es al mincín, al mincín. Si es al consumo social, al consumo social. A lo que toque, según el plan de cada uno. Por lo tanto, esto es algo que hay que dar una atención diferenciada. A los indicadores físicos, como dije ahorita, que es lo que nos va a dar más producciones comparado con el plan y con el real del año anterior. Y hay que meterse por dentro en cada una de las producciones, como se han puesto aquí de ejemplo, que nos va a dar las reservas que tenemos. Y esas reservas son las que hay que adicionar al plan, pero identificadas, no hablando de forma relacionada, sino identificadas en cada sector. Esto hay que trabajarlo detalladamente. Aquí se ha hablado del sistema empresarial. El sistema empresarial tiene que cambiar. Se aprobaron 43 medidas y es una de las insatisfacciones que el presidente de la República, el primer secretario del partido, está constantemente evaluando. Que no se despierta. Y que esa autonomía que queremos de las empresas, no la estamos logrando. Eso hay que revisarlo en cada municipio, con la Comisión Territorial, con las globales de la economía. Que tiene que hacer análisis y aportar para poder nosotros diseñar una estrategia y poder exigir su cumplimiento. Hoy nosotros tenemos que seguir trabajando con el sector que tiene pérdida, con esas empresas que tienen pérdida. Yo lo que digo es que hay que buscar alternativas porque el sistema empresarial no puede perder. Este es un tema que hay que resolver. Ahora, dentro de ese sistema empresarial hay que lograr que las producciones que están destinadas a la población en moneda nacional, tanto al comercio como a la red de TRD y de CIMED, hay que fortalecerla con esa producción local. Que tenemos mil industrias en los territorios y que hoy no tienen ese destino. Por eso la autonomía es que usted tiene que dominar todas sus producciones y dirigirla. Entonces eso está dentro de las medidas y en lo que hay que chequear.